Con neumáticos incendiados en las calles, residentes del sector Olimpia de esta ciudad de San Francisco de Macorís protestaron ayer, exigiendo mejora en el servicio de agua potable. Porque es con problemas que ellos nos mandan un ching de agua con rebuce, y si ellos quieren rebuce, rebuce vamos a tener, porque estamos todos secos, todo el mundo no tiene cisterna, y nosotros estamos que no tenemos ni con qué bañarnos ni con qué cocinar. Mira, nosotros aquí en el sector Olimpia, las autoridades se han olvidado de la comunidad. No tenemos calles. Las calles en nuestra comunidad lo que parece es cartón de huevo de tantos hoyos que tienen. El gobernador no hace caso, el síndico no hace caso, y para colmo, nuestra comunidad tiene más de 15 días que no llega el agua potable. Moradores en la zona además se quejan por el mal estado de sus calles, sumado a la falta de agua que aseguran padecen desde hace más de 15 días. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.